Con la novedad de que un integrante ciudadano del Comité de Adquisiciones de la Administración Municipal de León, el contador público Juan Antonio Guzmán Acosta, es también y al mismo tiempo contratista de la Dirección de Obra Pública del mismo gobierno municipal, con el cual contribuye para tratar de otorgarle transparencia a las adquisiciones. El contrato que ha recibido no pasa por este comité del que forma parte, lo cual le hace decir que no hay conflicto de intereses, pero es la misma entidad municipal. La Administración de Héctor López Antillana firmó un contrato con la empresa Auren Bajío, dirigida desde 2014 por Guzmán Acosta, quien también preside el Consejo de Competitividad y Mejora Regulatoria del municipio de León. Auren Bajío recibió de este gobierno, del gobierno actual, un contrato por 1.482.000 pesos para asesorar, gerenciar y la consultoría relacionada con la implementación del proyecto de modernización del sistema de alumbrado público que emprendió la Dirección de Obra Pública. Ellos no realizan las obras de modernización, solamente las supervisan y, digamos, las administran. Este es el gerenciamiento por cuenta de la Dirección de Obra Pública Municipal. No es poco dinero. El contrato dio inicio el pasado 3 de abril de este 2017 y concluye el 29 de septiembre. Alfoncina Ávila descubrió estos hechos a través de un trabajo de investigación y de documentación a través de las vías de acceso a la información. Se encuentra en la línea telefónica para comentarnos su punto de vista y las reacciones que ya se dan. Alfoncina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Arnoldo. Sí, el día de hoy hubo sesión del Comité de Adquisiciones donde se revisaron varios temas, pero en particular se le preguntó al propio consejero ciudadano, Guzmán Acosta, pues sobre esta nota que publicamos el día de hoy, donde él es a través de Auren Bajío, pues contratista del gobierno municipal encabezado por Héctor López Antillana. Al cuestionarlo sobre esto, él dijo que no tiene un conflicto de intereses, porque como es miembro del Comité de Adquisiciones, es la dirección de obra pública la que hace este tipo de adjudicaciones y que no las vota él como miembro del Comité. Pues eso suena muy miope, ¿no? Creo que la entidad a la que sirve es el gobierno municipal de León, es el ayuntamiento de León, que es una sola entidad, no es una federación de pequeñas direcciones y secretarías, es un ente el gobierno de León, y el contrato se lo da el gobierno de León y él presta servicios a título honorífico, hay que decirlo, como consejero ciudadano en ese mismo gobierno. Habría que especificar que los consejeros ciudadanos fueron incluidos en el comité, en la figura del comité, a partir de la reforma que se hizo al reglamento desde la administración anterior y en el... Fue con Octavio López, ¿no? Sí, mandé. Con el doctor Octavio Villasana, perdón, con Octavio Villasana. Con Octavio Villasana, Delfi, y es en la administración de López Antillana donde ya toman protesta como tal en noviembre, y habría que recordar que si bien no tienen como, pues, son honorarios, sí tienen responsabilidades como servidores, como de carácter público, es decir, como integrantes del comité de adquisiciones, los tres ciudadanos, si deciden, su voto es importante para decidir a qué empresa se le da un servicio público, una obra, tipo de obra pública que pasa por ahí, asignaciones. Por ejemplo, el día de hoy se revisó el tema de las despensas, y esto es algo que revisan los consejeros ciudadanos. Claro, bueno, la idea de esta figura era transparentar lo máximo posible, que la sociedad tuviera representantes en estos comités de adquisiciones. Yo creo que mete mucho ruido que el representante ciudadano que va a garantizar la transparencia aprovecha además para hacer buenas relaciones públicas y vender los servicios de sus empresas, ¿no? Pues esto ya se convierte en un intercambio de favores, Alfonsina, o se podría convertir, ¿no? Sí, parecería que podría ser como un intercambio de favores, o que es como... Déjame interrumpirte nomás para decirte que como están las cosas en el país, ahora sí que la mujer del César debe ser honesta y parecerlo. Este tipo de figuras que vienen a tratar de superar la crisis de credibilidad de las administraciones públicas y de los políticos, hacen muy mal si caen en los mismos vicios de aquellos a quienes deben cuidar. Así es, efectivamente. Y se le preguntó a otros integrantes del Comité de Adquisiciones sobre esta nota que publicamos el día de hoy. Algunos como el consejero ciudadano Lorenzo. Luis Lorenzo Sandoval. Así es, Luis Lorenzo Sandoval consideró que si bien esto no está reglamentado en el reglamento, no está dentro de la ley, que no sea contratista, pues es un tema moral y que en algún momento sí debería decidir si él quiere formar parte como ciudadano o como contratista. A esta misma postura se le sumó el regidor del PRI, Salvador Ramírez Sargote, que él sí ve que hay un conflicto de intereses y dice que definitivamente el contador Acosta debe decidir si quiere estar en su empresa o debe estar dentro del Comité de Adquisiciones, porque hay una responsabilidad. Bueno, y los PRIistas saben mucho de eso. Ellos se utilizaron mucho este tipo de intercambios de favores para influir en quienes aparentemente eran neutrales. Así ha pasado en el IFE, así ha pasado en el Instituto de Transparencia, etc. En la corrupción hay que recordarlo. Exactamente. Y bueno, en el caso... Bueno, no está lejos el hecho de que la administración de Bárbara Botello hasta se echó en la bolsa, por decirlo de forma amable, al contralor Alberto Padilla, autorizándole algunos movimientos, como ya lo hemos expuesto aquí, Alfonsina. Así es. Este tipo de asignaciones que salen a la luz pública, y bueno, hace algunos meses, lo que hizo específicamente la empresa de Acosta fueron las bases de la licitación para el sistema de alumbrado público, que es una de las obras emblema de la actual administración, que sí, pues debería de revisarse y no debería de adjudicarse. Y además el regidor, Sergio Contreras, cuestionó por qué se tiene que contratar a más personas externas. Hay un departamento del municipio para hacer eso, ¿no? Bases de licitaciones. Que es la Dirección de Servicios Generales y Materiales. Son expertos en eso, ¿no? Así es, de contratación, que deberían de, en teoría, realizar las bases de la licitación para todas las áreas, pero parece ser que los más de 6.500 funcionarios que tiene la administración, pues son... Hay que contratar a Guzmán Acosta para suplir el trabajo de ellos. Bueno, y porque en este caso sí y en otros no, también habría que preguntar, ¿no? Sí, el que tendría que responder y que faltó por cuestionar fue el alcalde, López Antillana, que se lo preguntaría mañana respecto a este conflicto de intereses que existe. En el caso del síndico Carlos Medina Plasencia, él manifestó que sí debe de revisarlo la Contraloría y que este tipo de casos son buenos para que se siga perfeccionando el reglamento de adquisición. ¿Lo ve bien o lo ve mal, Carlos Medina? ¿O se podría convertir, no? Lo veo observable, dice que él necesita analizarlo más, pero que este caso específicamente para que sea tratado lo debe de revisar la Contraloría y él se lo va a pedir al Contralor para que lo vea y para que no exista una suspicacia en el actuar de la administración en aras de que sea transparente. Entiendo que tienes grabada la entrevista, la reacción del propio Juan Antonio Guzmán, Alfonsina. Así es. La vemos, por favor, ¿no? Sí. Un millón punto cinco en abril. ¿Esto no es un conflicto de intereses entre la administración pública y usted como miembro consejero? Yo considero que no, porque no pasa por el comité de adquisiciones, eso es muy importante que lo conceptualice. No es un contrato que tenga esta área de la administración pública, es un área totalmente diferente que no tiene nada que ver con la labor que yo hago acá como consejero por parte de Corcamín. Es como si dijéramos, digo, no es el único contrato que yo tengo con gobierno. Sí es el único contrato con el municipio, pero tengo muchos contratos con gobiernos de los estados, tengo contratos con gobierno federal y es como si dijéramos que afecta a mi independencia el que yo tenga contratos, por ejemplo, con el Fondo de Vida Nacional y por estar aquí en el Comité de Adquisiciones. Son áreas totalmente independientes, no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Pero por el monto no debería haber pasado por el comité, no se revisa. No, porque es obra pública, lo que es obra pública sale por la dirección de obra pública, no pasa por el comité de adquisiciones. Nosotros aquí en el comité no vemos nada de obra pública. Por ética, usted en algún momento comentó que los integrantes del comité de adquisiciones que son ciudadanos, pues debían derrotar para no tener conflicto de intereses. ¿Usted sigue en este punto? Yo creo que sí, a ver, yo creo que son dos puntos ahí que estás considerando que son importantes y personas independientes. La rotación es sana, en algún momento nos deben de relevar a los consejos ciudadanos. No sé cuándo es la CONCAMIN decide relevarme, pero es sano que me releven. Y también es cierto, y sigo en lo mismo, que no es sano que se nos asignen contratos que pasen por aquí. O sea, no puede ser juez y parte de un contrato, pero no es el caso de este contrato. Este es un contrato en área de decisión totalmente diferente que no tiene que ver con el comité de adquisiciones. Yo creo que mañosamente se está tratando de relacionar las dos cosas, pero son dos cosas totalmente independientes. ¿Pero por qué no se revisa esto y se eligen a las empresas más competentes? ¿O se hizo esta asignación sin revisar a otras empresas? No, bueno, eso yo creo que tendrían que preguntárselo que nos dio el contrato. Lo que sí te puedo decir es que habemos cinco empresas en el país que hacemos este tipo de proyectos. Ninguna otra tiene su sede en la Ciudad de León. Las demás están con su sede en la Ciudad de México y nosotros hacemos proyectos de este tipo a nivel nacional. O sea, no es ni siquiera el único proyecto de alumbrado público que traemos ni siquiera en el Estado y lo hacemos a nivel nacional. Pues realmente, incluso yo tengo oficina físicamente en la Ciudad de México porque trabajamos mucho en la Ciudad de México. A lo mejor incluyo que yo soy el único de las cinco empresas que hacemos esto a nivel nacional que estudia en la Ciudad de León, pero eso pues no lo puedo decir yo. No tendría que decir quién nos asignó el contrato. ¿Qué fue obra pública? ¿Qué fue la dirección de obra pública? Yo supongo que es finalmente ese tema en que nosotros somos locales y bueno, también el tema de precios. Las otras cuatro empresas que hacen este tipo de proyectos son las Big Four internacionales y obviamente son muchísimas más caras que nosotros. Dice que es mañoso que publiquemos esto. Yo digo que lo que es mañoso es que él no lo haya aclarado con suficiencia, no se haya adelantado a los acontecimientos y no haya informado públicamente que iba a venderle un contrato al municipio de León siendo consejero ciudadano del comité de adquisiciones. Creo que informar nunca es mañoso, más bien no informar es mañoso. Sí, no informar y ocultar la información es mañoso y es... Yo creo que sería importante que opine con Camín, Alfonsina, porque él representa a ella con Camín. Vamos a ver si no se sienten afectados por esto. Así es. Sí, sobre todo que él comentó en una parte de la entrevista en que él ha sido desde antes pues contratista del gobierno y que sí debería de haberlo dicho en su momento cuando... Ahora bien, si tiene tantos contratos y le va genialmente bien con su empresa, ¿qué necesidad tenía de irse a meter a este lío, de venderle al mismo ayuntamiento donde ha tenido una participación? Además una participación protagónica, ¿no? Sí, así es, como titular de consejero ciudadano, que justamente la figura de esta... para ser consejero era pues transparentar a los recursos públicos, darle mayor certeza a los procesos. Claro. Y en contraste a esto pues... Este país está lleno a lo largo de su historia de situaciones como esta. Cuando se dice que se va a hacer una modificación para tratar de darle más transparencia con la participación de los ciudadanos, lo menos que se podría esperar es que no caigan en las mismas confusiones, en los mismos errores, en los mismos discursos, dobles discursos y mensajes encontrados entre lo que se dice públicamente y lo que se hace privadamente. Bueno, pues sería bueno también ir a ver a Carlos Cortés para saber cómo fue que asignó este contrato porque le está echando la pelotita Juan Antonio Guzmán Acosta. Así es, vamos a continuar con este tema buscando reacciones tanto del alcalde y el titular de la dirección de obra pública que es el ingeniero Carlos Cortés. Alfonsina, muchas gracias, muchas felicidades por esta aportación a esclarecer la forma en que se está manejando esta administración municipal y tener datos importantes para tener opiniones fundadas. Gracias a ti, Arnoldo, y hasta aquí mi reporte. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Vamos a una pausa.